Hablando de selecciones, la Sub-20 jugó cuatro amistosos en la Argentina, juega mañana uno más en Villamontes frente al equipo de Quebracho y seguirá intentando llegar de la mejor manera al sudamericano Sub-20 que se juega a partir de mediados de enero en Uruguay. Positivo por la experiencia que han tenido los jugadores, le da se cuenta qué diferencia hay a nivel roce, a nivel internacional. Esta madrugada retornó la selección nacional categoría Sub-20 luego de su gira por Argentina jugando cuatro partidos amistosos. Sacamos provecho a todos, intentamos hacer lo mejor posible y bueno, seguir trabajando. En territorio argentino, el cuadro dirigido por Chasior empató uno a uno con San Lorenzo. Mismo marcador se dio con Tigre. El equipo nacional venció 2-1 a Casuso y perdieron 4-0 con la selección argentina de la misma categoría. Fue muy lindo tener roces internacionales, que es importante, que nos va a llevar a que es nuestro objetivo. Este miércoles se trasladarán hasta Villamontes, donde jugarán un nuevo partido amistoso frente a Quebracho. Estamos mejorando cada vez más. Para eso son estas giras, ¿no? Para entendernos más en el grupo y que esté el grupo unido, ¿no?